Año 2018, la fecha que quedará marcada con letras de oro en la historia gloriosa de la República Mexicana. Un pueblo sometido por un régimen de corrupción y de privilegios. Un pueblo que durante años anheló la libertad y la justicia, lo enfrentó y con valor salió a las plazas públicas, hizo realidad la democracia plena en México. Con 30 millones de mexicanas y mexicanos, este glorioso pueblo derrotó en las urnas, de manera democrática, libre, pacífica, a un régimen que durante un siglo nos sometió como pueblo, como sociedad, como nación, como individuos. Fue licenciado Andrés Manuel López Obrador y Morena. Y el pueblo de México, quienes se sublevaron ante la impunidad y la corrupción y logramos hacer realidad la cuarta transformación en nuestro país que hoy está profundizándose en cada rincón de la República. Para los hombres y las mujeres libres, de conciencia y de corazón que durante más de dos décadas hemos acompañado esta lucha trascendente en la vida histórica para bien de nuestro pueblo, hoy sentimos un profundo regocijo en nuestro corazón por los resultados de este extraordinario gobierno que ha encabezado nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y no podía ser mejor este 1 de julio, porque mientras ciudadanos laxcaltecas hoy, en la Plaza Juárez, nos manifestamos para recordar ese acto cívico y defender con libertad y grandeza nuestro derecho a decidir, hoy desde esta plaza pública nos sentimos plenos y satisfechos de saber que el presidente se encuentra en Tabasco, en Dos Bocas, inaugurando una refinería más para nuestro país. Este 1 de julio no podía ser mejor, cuando sabemos que a nivel mundial nuestro país está recuperando su soberanía energética, no solamente con las reformas, no solamente con las acciones en obras, sino también con esa trascendencia que este gobierno logró al tener hoy el pueblo de México una refinería en Texas, Estados Unidos. ¿Quién lo iba a decir? Cuando este gobierno tomó las riendas del país, mexicanos hacían filas para ir a comprar gasolina a Estados Unidos. Cuatro años después del triunfo de México son los norteamericanos los que hacen fila en la frontera para venir a comprar gasolina a nuestro país. Hemos estabilizado la macroeconomía, está como nunca estabilizada nuestra moneda, estamos recuperando nuestras libertades, estamos combatiendo la corrupción. Todavía falta, se tiene que profundizar la democracia, se tiene que profundizar la libertad de nuestros pueblos, se tiene que erradicar la corrupción definitivamente, la transformación se tiene que profundizar. Hoy festejamos el triunfo del pueblo de México, hoy esta generación de mexicanas y mexicanas hemos hecho camino al andar y por este camino han de transitar nuestras futuras generaciones y nos encontrarán siendo mejores mexicanas y mexicanos, mejores tlaxcaltecas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores madres. Nos tendrán que encontrar construyendo una nueva sociedad menos condicionada, menos infame en el trato que se da a quienes tienen menos una sociedad más justa, una sociedad más humana. Ese es el camino y esa es la tarea. Hoy nuestro corazón se llena de orgullo y no podía dejar pasar este día grandioso. Desde Tlaxcala, este día festejamos cuatro años del triunfo del pueblo. ¡Que viva el movimiento de transformación de México! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva Morena! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Y que viva Tlaxcala! ¡Muchas gracias! ¡Es un honor el gran color grasa! ¡Es un honor el gran color grasa! ¡Es un honor el gran color grasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!